Para la ex embajadora Mari Carmen Aponte, el episodio del pasado 9 de febrero no es adecuado para la democracia salvadoreña, que tuvo que sufrir hasta una guerra civil. Atenta en contra de los poderes, de la separación de los poderes, que es una parte bien importante de la Carta Democrática Interamericana. Destacó los perdedores, el pueblo salvadoreño por un lado, porque ahuyenta el clima de inversión y se pierde la generación de empleo. Y por el otro, el presidente Bukele y la imagen que había construido a nivel internacional. Yo creo que esta acción afecta negativamente esa imagen y eso me da mucha pena. Señaló que el mandatario salvadoreño puede darle un nuevo rumbo al país, pero depende de las decisiones que adopte para construir entendimientos con la clase política, al tiempo que lamentó la frase del presidente salvadoreño durante su discurso ante la Junta de Gobernadores del BID. Yo les digo, si ustedes vivieran un día en El Salvador, créanme que quemarían a todos los políticos juntos. No ayuda, no ayuda, porque incita y recuerda las mismas acciones que se vieron reflejadas el 9 de febrero, que son acciones un poco, vamos a decir diplomáticamente, fuera del ordinario. Aponte también dijo que esperaba una convocatoria del secretario general de la OEA, Luis Almagro, para evitar que la situación se saliera del control el pasado 9 de febrero. No fuera a irse de las manos y llegar a otras situaciones que todos íbamos a lamentar. La ex embajadora agregó que la sala de lo constitucional actuó apropiadamente y de forma constructiva. Para Teleprensa Canal 33, Mario Zelaya.